Hola amigos de Referee, ¿cómo están? Los saludo desde el Palacio de Fine Arts o Bellas Artes en San Francisco. Vine aquí para Copa América, estará mañana en el partido entre Argentina y Chile. Y bueno, seguramente ustedes habrán visto la inauguración de esta Copa América Centenario, que fue precisamente aquí en Santa Clara, en el Levi's Stadium. Y bueno, mañana me tocará ir a ver este partido. Por eso, hoy empieza la selección mexicana, también su participación en esta Copa, en un partido contra Uruguay. Mándenme todos sus comentarios, por favor, a mis redes sociales, ahí a través de Twitter, cómo ven a esta selección y cómo les podrá ir, cuáles son sus pronósticos. Bueno, afortunadamente para nosotros no jugará Luis Suárez, que es obviamente uno de los atacantes más importantes de la selección charrúa, así que eso será probablemente una ventaja para México. Aún así tienen grandes jugadores como Cavani, por ejemplo, que serán complicados de neutralizar. Así que bueno, espero todos sus comentarios. Les mando un beso y los saludo mañana desde el Levi's Stadium aquí en San Francisco. Un beso.